Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orihuela va a poner en marcha dos propuestas desde la parte que le tocan el acuerdo de gobernabilidad y que deben ser ejecutadas por el equipo de gobierno del Partido Popular para regularizar temas como los de las fiestas recientemente celebradas en la costa oriolana y para llevar a cabo una auditoría de todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento antes de que se confeccionen los nuevos presupuestos municipales. La edil de Ciudadanos, Luisa Boné, encargada de coordinar la colaboración pactada en el acuerdo de gobierno para la Delegación de Coordinación de Servicios en Orihuela Costa, que dirige la Popular Sofía Álvarez, se reunió hace unos días con el presidente de la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa, Joaquín Capel, para conocer las reivindicaciones de los vecinos. Boné ha detallado que las principales preocupaciones vecinales se centran en los botellones, en el mantenimiento y reparación de zonas públicas y en el servicio de limpieza. Asegura no entender tras la visita los lugares donde se celebraron recientemente los dos macro fiestas en Campamor que éstas gozaran de los permisos pertinentes. El primer evento se realizó en una zona privada, con lo cual no le correspondía al Ayuntamiento conceder la autorización, sino a Consellería. De hecho, el año pasado él mismo no se llegó a conceder la autorización a tiempo y por eso no tuvo lugar. Pero sí son necesarios los informes técnicos municipales sobre el tema de la idoneidad del entorno y de los accesos, que son precisamente donde se han producido los problemas. Y el segundo evento sí se celebra en una zona pública y podremos ver dentro de unos días en qué condiciones se autorizó. Nosotros visitamos los lugares donde se han realizado ambos eventos y no llegamos a entender cómo se han podido dar autorización, ya que ambos se localizan en zonas próximas a la Rambla de Campoamor, con el peligro de incendio que eso conlleva, y también cercano a zonas residenciales que impiden el descanso de los vecinos. De la misma forma, BONE asegura haber comprobado que efectivamente los servicios de mantenimiento y limpieza son deficientes, por lo que aboga por una solución que se centra en la auditoría de los servicios para una correcta prestación de los mismos. Constatamos que son servicios deficientes y que es una situación que se viene produciendo desde hace muchos años, no es una situación nueva y por lo tanto la solución no es parchear, sino que habrá que evaluar y habrá que auditar los servicios para una correcta prestación de los servicios, pero no solo en Orihuela, sino en todo el municipio, en Orihuela Costa. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López Bas, ha explicado que las dos propuestas que su grupo municipal va a poner ya encima de la mesa del equipo de gobierno, son la elaboración de una ordenanza de convivencia cívica que regularice macrofiestas, como las que se han celebrado en las últimas semanas, y un plan de auditoría técnica para diseñar la prestación de los servicios y presupuestarlos adecuadamente. Con respecto al asunto de los botellones, el Edil ha dicho que exigirá que la ordenanza de control se traslade a toda la zona costera y no solo a Campamor. Nosotros vamos a poner en marcha ya una serie de propuestas, las vamos a poner en marcha desde luego desde la parte en la que a nosotros nos toca en ese acuerdo de gobernabilidad, desde luego son iniciativas que tienen que ser ejecutadas, en este caso por el gobierno municipal, pero dentro de nuestras conversaciones con el gobierno en ese marco de oposición activa que queremos llevar a cabo, sí vamos a adoptar ya dos medidas que de alguna manera, una de ellas al menos se anunció por parte de Emilio Vascuñana hace 15 días, cuando hablaba de esa ordenanza que va a regular ese tipo de eventos en zonas públicas que pueden ocasionar molestias a los ciudadanos como los que se han producido este verano, el tema de los famosos botellones. Tenemos que decir que desde Ciudadanos ya presentamos, y hay que recordar, una moción al Pleno precisamente para evitar que se produjeran ese tipo de situaciones en una zona muy concreta de Campoamor, aunque la moción hacía referencia precisamente a otras zonas del municipio y era en la pradera de Campoamor, en aquella zona verde. Y tenemos que constatar que desgraciadamente es cierto que se ha producido una paralización de esa situación, no se ha vuelto a producir en la zona de la pradera, pero se ha trasladado a otras zonas de la dehesa de Campoamor, ni siquiera a otras zonas de Orihuela-Costa, sino en concreto a otras zonas de la dehesa de Campoamor donde no se venía produciendo o se producía con menos intensidad. Nosotros lo que le hemos exigido y lo que le vamos a exigir a esa Concejalía de Coordinación de Servicios en la Costa y sobre todo a la Alcaldía, puesto que es la encargada hoy de actividades y además como jefe en principio superior de la Policía Local de Orihuela, es que les adopten esas medidas en la totalidad de las zonas costeras de Orihuela, en la totalidad del litoral y en la totalidad de las urbanizaciones. En relación a la propuesta de un documento municipal que permita regularizar la celebración de los eventos que concentran a cientos de jóvenes en la costa, el portavoz de la Formación Naranja recuerda que se trata de una ordenanza que ya se aprobó en municipios como Sevilla, Vigo, Zaragoza o Valencia y que tiene un modelo avalado por la Federación Española de Municipios y Provincias. López Paz ha explicado que con esta normativa se podría actuar de forma adecuada ante este tipo de festivales, ya que con uno de los problemas que se encuentra la policía cuando cubre estos eventos es que existe un vacío legal a la hora de cómo actuar ante este tipo de concentraciones. Vamos a presentar un proyecto de ordenanza de convivencia cívica, un modelo de ordenanza que viene avalado precisamente por la Federación Española de Municipios y Provincias, que ya se ha puesto en práctica en muchísimos municipios, como por ejemplo en Vigo, en La Coruña, en Pontevedra, en Zaragoza, en Almería, en Sevilla, en Valencia, existen este tipo de ordenanzas que precisamente lo que van a hacer es obligar a los servicios municipales a que haya una serie de criterios a mantener porque lo que ahora se está produciendo, en palabras de la policía local, es un vacío de no saber qué hacer cuando se producen este tipo de concentraciones de gente joven en determinadas zonas. López Paz también ha dicho no entender cómo la Consellería pudo autorizar la celebración del primer festival de verano en Campoamor el pasado 5 de agosto, ya que ha recordado que el acceso al evento tuvo que hacerse por un vial no asfaltado de apenas 4 metros de ancho y rodeado de cañizares en una extrema sequedad, lo que podría haber ocasionado un incendio y haber puesto en peligro la seguridad de todos los asistentes a esa fiesta. Nosotros sí estuvimos viendo la zona donde se ha celebrado el primero de los eventos, el 5 de agosto, y como ha dicho Luisa, no entendemos que se haya podido autorizar desde la Consellería, puesto que la autorización en ese caso, al ser una zona particular, al ser una zona privada, era de la Consellería, como sucedió el año pasado, cuando esa autorización no llegó a tiempo y por eso no se celebró, no entendemos que este año sí se haya autorizado, dado que el acceso se tenía que producir por un vial ni siquiera asfaltado de apenas 4 o 5 metros de ancho y rodeado, en todo caso, de un cañizal en una situación de extrema sequedad. Allí podía haber habido un incendio y podríamos haber tenido un problema gravísimo de seguridad para todas las personas que se dieron cita en el primero de los eventos, el 5 de agosto. En el caso del segundo se produjo en una zona municipal, en un aparcamiento público, y ahí sí que se ha autorizado por parte del Ayuntamiento, y hay que decir que posiblemente con todos los informes favorables, los informes técnicos, pero es cierto que se ha producido al lado de una zona residencial, donde se han producido muchísimas molestias, porque esa concentración de gente ha producido, incluso que se produjeran intentos de sustracción de bicicletas, gente que saltaba para bañarse en las piscinas privadas del residencial, un residencial que tuvo que ser vallado, vallado literalmente, para que no se pudiera acceder al mismo y tuvo que contratar incluso durante una noche seguridad privada para mantener la independencia de esa zona de donde se estaba produciendo ese botellón. En cuanto a la otra propuesta del plan de auditoría técnica para diseñar la prestación de los servicios y presupuestarlos adecuadamente, López Bas apunta como necesario que se haga un análisis de los ingresos del Ayuntamiento, ya que considera que los 64 millones de euros máximo que tiene de ingresos el consistorio para gastar no es suficiente. ...exigir del Gobierno municipal que se proceda a una auditoría de los servicios públicos que se están prestando en este municipio, todos y cada uno de los servicios públicos. Hay que decir que antes de final de año, para septiembre-octubre, este Ayuntamiento debe tener realizado una auditoría económica de los servicios municipales, es decir, saber lo que nos cuestan los servicios que está prestando el Ayuntamiento. Y debe tenerlo porque así lo exige la ley, la Ley de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria exige que antes de este final de año se tenga esa auditoría económica. Pero nosotros queremos ir más allá y desde Ciudadanos lo que vamos a proponerle al Gobierno, porque creemos que es una herramienta útil para poder diseñar el resto de políticas públicas que tiene que llevar a cabo la Administración local, es que se realice una auditoría técnica. Es decir, que sepamos exactamente qué servicios estamos prestando, a quién se los estamos prestando y si es suficiente la prestación de ese servicio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Orihuela, con su presupuesto prorrogado de 2012, hoy está en una capacidad de gasto de apenas unos 63 o 64 millones para unos 83.500 habitantes. Eso nos da una ratio presupuestaria por habitante de apenas 766 euros por habitante en Orihuela, mientras que en Torrevieja, por ejemplo, se está dando una ratio de casi 1.150 euros por habitante. Es decir, Orihuela necesita auditar sus servicios públicos para poder hacer un presupuesto actualizado y en condiciones. En ese sentido, López Bas ha denunciado que se sigue sin actualizar los valores catastrales y sin regularizar el valor de su uso de dominio público. Asegura que se necesitan esas actualizaciones para recaudar lo necesario en el Ayuntamiento. Es necesario en este Ayuntamiento, y una vez que se tenga constancia de cuál es el estado técnico de los servicios públicos que prestamos, es necesario hacer un análisis de los ingresos de este Ayuntamiento. Cuando hablemos de materia presupuestaria, empezaremos a hablar todos de gasto público, de dónde nos tenemos que gastar el dinero. Pero con 63 millones o 64 millones de euros de ingresos, que es lo máximo que nos podemos gastar, no vamos a ningún sitio. Esto se lo tiene que hacer mirar este Gobierno como debió hacérselo mirar el Gobierno anterior, al menos a partir del presupuesto de 2012. Seguimos sin actualizar valores catastrales, seguimos sin regularizar el valor del uso del dominio público y tenemos tasas e impuestos, que es la fuente de financiación principal al margen de los ingresos que provienen de las cesiones del Estado. Necesitamos esas actualizaciones para poder recaudar lo justo. No puede ser que un inmueble en Orihuela esté pagando un IBI de apenas 200 euros cuando municipios colindantes como Torovieja, como el Pilar de la Horada, pueden financiarse cuando inmuebles más pequeños que ese que aquí paga 200 euros, allí paga 300 y pico, 400 euros de IBI. Yo no estoy diciendo que se deban subir impuestos. Estoy diciendo que se deben regularizar las bases catastrales, los valores sobre los cuales se aplican los impuestos, para entonces poder aplicar todo tipo de bonificaciones, todo tipo de indemnizaciones que procedan en el caso del pago de los impuestos locales. Pero hasta que no tengamos unos valores actualizados no podremos hacerlo y eso es una labor que tiene que hacer ya el Gobierno municipal porque tendrían que entrar en vigor siempre antes del 1 de enero si hubiera que modificar algún tipo de ordenanza.